hola pero que sí como están yo soy valeria y bienvenidos a un nuevo vídeo como dicen todos tienen su fecha, su hora y se nos llegó la hora y ya se acabó miren además miren que bonito se ve para allá siempre que mirábamos a los perros casoniendo decían que le hiciéramos así para que era ay yo no sé yo nomás decía que mami dice que no los mirábamos que porque nos iba a salir una perrilla y el otro que le hiciéramos así que según para que pudiera ser a gusto breve informativo ya todo está bien trilladito hasta como que entró más el aire como que color no me ahorita son esos tiempos de que te puedes quedar afuera y bien fresco como que ni está más carroso aunque no lo crean adentro les vemos todo el breve informativo que dijo y que a la vez no dijo nada les vamos a mostrar el día de hoy que vamos a cortar lo que son nuestras calabazas cosecha de calabaza recuerden que ya habíamos corto calabacitas de 40 días también pepinos y melones ¿verdad? los melones también son muy tristes ¿a qué les he hecho mentira? y pues ahorita lo que quedan son las calabazas las grandes pues según grandes porque se me hace que ya ni grandes están no salieron con mis ruchas no oigan si no salieron unas así de este pelo oigan se van a sorprender con lo que les voy a mostrar ahorita pareciera oigan que está triste ya está trillado apachurraron aquí todo y lo cortaron pero no oigan como agricultoras somos buenas calabaceadoras miren oigan esto pequeñez ni tan pequeñez se ve muy carnos oigan vamos a hacerles unos dulcecitos de calabaza con esto se ve bonita no ustedes creen que esto nos iba a salir ya ven oigan estamos un mal rato vamos a ir con los calabazones y unas sandías oigan si yo siento que porque ahorita se las vamos a mostrar pero siento que tanta agua verdad también afecta si les afecto y les vamos a ir poniendo ahí toda nuestra cosecha oigan como tuvimos grandes también tenemos unas pequeñas oigan pero lo que a mi me da risa es que la calabaza original oigan era así pero una pinche calabaza, una tamaño yumu y estas crecieron y miren de la familia si se salieron igualitos de su madre esta calabaza que ven así como en gajitos es de la que está bien carmosa ahorita igual abrimos una son las que nosotros usamos para empanadas si, ahorita vamos a abrir una miren que no hay nada pero miren esto está verdecita oigan aún vamos a observar aquí esta es la planta de las sandías y miren aquí está una triste pobre y zombie sandía miren oigan se pudrió ya está bien pudrida no, no nos crecieron tan grandes verdad no, no y había unas que estaban creciendo oigan y nosotros bien emocionadas ni mirarlas queríamos para que crecieran más grandes y navergas se echaron fuchis y cubiertos y me llegó el dolor ni las queríamos ni agarrar ni nada para enseñárselas de hecho hay unas mejorcitas ahí muchas se nos echaron a perder casi todas pues yo digo que es el el agua constante que hubo aquí aparte el riego te acuerdas que también la regamos y después yo yo pero además están las esas mira y decíamos no hombre esta vez no les vamos a quedar mal con las sandías y aparte ustedes saben lo mucho que nos gustan las sandías o a mí los personas también hombre andábamos se me hace que es por eso porque siempre andamos atrás de las sandías pero oigan miren como este se ve bueno se ve que apenas va a crecer se ve que ahí va pero ya se está pudriendo y hasta aguada está mira está aguada ya de aquí miren la voy a partir oigan para que vean ay me da dolor peligrosa venga un arañón no miren al gal ay que triste pero si miren ya está bien aguadita ah si ya se está echando por ahí uy huele prometedor a ver a ver si no ve que no me corseo tal vez si como si si no les pusiéramos tantas cosas y químicos a las plantas a las como se dice a las frutas tal vez no crecerían tan grandes no exactamente así es crecerían a lo mejor chiquitas si yo siento que si es así de que obviamente si no tuvieran porque a estas pues la mera verdad no les pusimos nada de fertilizantes ni ay dios mio ni nada de eso y a veces uno quiere que le crezcan los sandillones pero tal vez realmente así son chiquitas a ver pruébalo no sabe echada a perder ay si poquito si porque ayer yo probé una y se había echada a perder un pedazo eso le gusta a la chiqui si sabe verdad si pero ya ya no creció más no oigan porque aquí también todas las semillas y como les comento no sé si porque ya varias veces hemos sembrado igual se nos quedan de este tamaño y ya después se los echan a perder pero una vez oigan me acuerdo que ya tiene mucho antes de hacer videos salió una vez oigan en donde menos estaba el cemento y la tierra en medio y creció y creció como de este tamaño si creció más grande y si creció más roja fíjate y estaba mejor que esta no yo siento que como que tanta agua a la misma mata las echó a perder entonces ya no las dejó crecer todas las sandías de estos años oigan que hemos comprado este año están descoloridas todas están descoloridas miren pero las sandías me da risa oigan que como se dice no se rajan rajan a pesar de que ya la mata esta bien seca como que ya siga aventando sus sandillas yo pensé que era una salabata de las de semillas no manches pero miren oigan la sandilla como creció pero miren igual ya está aguada ay no sé y del mero mero está echado si hay cuenta que si la dejamos esta pues como que ya se va a echar a perder oye entonces ay diosito no tenemos buena mano para las sandillas oigan ya ves que nosotros tenemos polocotes en las parcelas en la casa acá el polocote abunda es el girasol pequeño el silvestre que muchos le conocen en otros lugares y oigan se me hace que lo de nosotros es sembrar girasoles miren oigan estos ni los sembramos aquí salieron solos estas locas yo los trasplante ah los trasplante si tu te crees en Isela los trasplantó si desde allá hasta acá porque ya los había rompido la seque porque ya ven que mi papá los tumbó y oigan ya están saliendo miren van a distinguir oigan la semilla de girasol wow esta pesado si se ve en corto oigan ya no es sandillera ni calabateras melonera es girasol y creo que a lo mejor es muy empagada esta quien sabe no se la vendes en flor y en semilla nunca me han regalado un girasol y de hecho nada más nos hemos visto de edad de lejos nunca tanto de cerquilla creo que una vez sembramos pero este está enorme mira que grandote está si las dos crecieron grandes no es tan chiquita porque no allá en un señor sembró allá para allá y se miraban y no se miraba a la flor tan grande se miraba como así es que como quiera es que no están tan juntos de los otros a lo mejor y es que miren es un girasolón no ya nos vamos a dedicar ahora a esto girasolera a cada rato andamos cambiándonos si de profesión te andas robando las calabazas te andas robando las calabazas tenemos un ratero de calabazas bueno fuera que comiera calabazas oigan se comen las calabazas pero de la chiqui aún hay y aún hay aún siguen echando una chiquita oigan pero este como que fue un año muy productivo a lo mejor no crecieron tanto pero si fue un año muy productivo en la cuestión de que alimentaron bastantes oigan pero bastantes de todo tipo acá esta otra oigan este calabaza que ven aquí es otro tipo como siendo calabazas todas son diferentes pero miren oigan esta calabaza que ven aquí muy diferente a la otra es calabaza de semillas y ya está buena y ya está buena de hecho ya abrimos una la otra vez y bueno ahorita abrimos una para mostrarles cómo está la semilla por dentro se ve bonita hay muchos semillotos así bien grandes y realmente dije oh son de las pepitas y mira que cosas más de gajito esto es para hacer las empanadas más carnosa y esto es más de semillas oigan su cáscara o que será la pulpa de dentro está más delgadita igual ahorita se los mostramos semilla calabaza de semilla calabaza para ser el paradiso nosotros le hicimos de casco a estas de casco si porque están más duras y pues las dos son duras pero es que estas tienen delgadita delgadita pero miren como hacer calabaza cada una es diferente quieren que les hagamos unos dulces déjenos en los comentarios oigan estas son las andias que les digo que están más grandes miren estas se miran más prometedoras pero miren nosotros les dejamos que vean porque ya iban a crecer más tiempo y miren como están todas así todas oigan todas todas están igual ay no que triste ni nos habían salido como quiera muchas oigan fíjense para que vean que son las engañosas las sandías así como ven esta ustedes dicen ah al rato si vamos a tener sandías vamos a dejarla crecer de hecho estaban un poquito hasta más chicas oigan y decíamos no hombre vamos a dejarla crecer para ver pero fíjense que ya no más llegaban a este tamaño y se echaban a perder ahí se ven ahí están unas que ya son las manchas de la punta y todo eso pero ya no más nos ilusionaba yo dije por qué por qué y decíamos vamos a dejarla crecer para que pues para que crecieran porque pensábamos porque fíjense las primaritas así nos pasó y se nos echaron a perder dijimos nada pues es por el agua y dijimos aventaron otra vez un montón y dijimos vamos a dejarla crecer y andamos bien emocionadas nada vega nada estamos al lado están muy emocionadas para sandías que tal nuestra cosecha de calabazas eeeeh eeeeh no confiaban en nosotros pues no anden confiando porque miren esta meruñez que no salió esto no vamos a hacer una empanada ni todo el gas que vamos a ganar todo sale para cocerla pero miren vega que bonitas obviamente hay otras más grandes que todavía un están verdes en unos guillitos más las cortamos si ellos quieren es que están re verdes pero miren vegan aquí están estas y acá están estas son las de semillas ya vale acá estamos haciendo el invento ay no me caen yo ya las quiero tostar le digo Isela que que ya mañana nos ponemos a quitarles el ya que ya se acabó la trilla verdad sí nos vamos a poner a miren vegan todo esto vamos a hacer de semillas y vamos a grabar un video cuando todas las estemos haciendo y las vamos a cortar y es relajante oigan hacer eso metes tus manos sí aunque no lo crean mola 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 si las tenemos dentro de la casa así es pero esto lo aprovechamos mucho para lo que es las calabazas que nosotros las preparamos mucho por acá ay sí que dije si las empanadas oigan las empanadas de calabaza y también lo que son los dulces quedan muy muy buenas si miren 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 weeey que no les haya gustado si estamos subiendo tantos videos por el hecho de que la trilla es muy demandante verdad ay no es estresantísima miren si se las recomiendo porque es muy bonita la vez claro muy muy estresante la mera verdad pero pues es mucho trabajo es el hecho de pues córrele para allá y córrele para acá y que lonche y que ya se me desbarato que yo y córrele y ven oigan y si cortamos ya las calabazas también obviamente ya es tiempo pero también ya se va a empezar a arrastrar como ustedes pueden ver miren todo eso hay que tumbarlo entonces dijimos vamos a quitarlos antes de que llame porque mi padre ya le quería meter el arrastre y llevárselas con todo y dijo es que bueno a las calabazas con todo el equipo ahorita se la vamos a ir a pedirle impresionante miren 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 miren